Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte de escalada de consecuencias difíciles de imaginar. Pese a nuestras advertencias, serán enviados a Cube sistemas de proyectiles antiaéreos Patriot, dijo el embajador ruso en Washington. También se refirió a la visita de Zelensky a Estados Unidos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El embajador ruso en Estados Unidos aseguró este jueves que las acciones de la Casa Blanca en referencia a la entrega de paquetes de ayuda militar a Ucrania llevan a una escalada de consecuencias difíciles de imaginar. Para el lado ruso, apoyar la defensa ucraniana ante la invasión rusa supone un intento por extender el conflicto. Pese a nuestras advertencias, serán enviados a Cube sistemas de proyectiles antiaéreos Patriot, dijo el diplomático en una declaración recogida por la agencia rusa TASS sobre el anuncio de Washington respecto al suministro de ese armamento a las tropas ucranianas. Información que se conoció poco antes de la llegada de Zelensky a Washington el miércoles. Antonov subrayó que Rusia en todos los niveles ha hecho reiterados llamados al sentido común y ha subrayado que las acciones provocadoras de Estados Unidos conducen inevitablemente a una escalada de consecuencias difíciles de imaginar. Poco antes, Moscú había dicho que si llegaban lanzaderas Patriot a Ucrania serían objetivos legítimos de sus arremetidas. No quieren que los arremetan. Antonov agregó en sus declaraciones a la agencia TASS que suscitan profunda preocupación los debates sobre el hipotético suministro a los ucranianos de proyectiles y drones de gran radio de acción, pues se trata de armamento capaz de arremeter objetivos militares en territorio ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Volodymyr Zelensky será recibido este miércoles en la Casa Blanca por Joe Biden y hablará ante el Congreso en el Capitolio. La noticia ya ha sido confirmada oficialmente. Este es el primer viaje del presidente de Ucrania al extranjero desde que comenzó la invasión rusa en febrero y coincide con la intención del gobierno estadounidense de enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 1.800 millones de dólares que incluiría por primera vez una batería de misiles Patriot. Zelensky se ha dirigido anteriormente a varios parlamentos y organizaciones internacionales por vídeo y ha enviado a su esposa a capitales extranjeras para pedir ayuda. La visita de Zelensky al Congreso estadounidense se produce en medio de las negociaciones del nuevo presupuesto, que contempla 45.000 millones de dólares en nuevos fondos de emergencia para ayudar a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prevé viajar este miércoles a la capital de Estados Unidos, lo que supondría la primera visita a un país extranjero del mandatario ucraniano desde el inicio de la invasión rusa de su país. Una vez en Washington, Zelensky se reunirá en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden. La visita, que no se ha concretado y se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad, coincidirá con la intención de la administración Biden de enviar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda en materia de defensa. Desde el pasado 24 de febrero, cuando tuvo inicio la invasión rusa de Ucrania, Zelensky se ha mantenido en Kiev y no ha salido del país. De hecho, el presidente de Ucrania ha declinado todas las ofertas de refugio, haciendo hincapié en que él, como jefe de Estado de su país, debía permanecer durante la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky no ha perdido una sola oportunidad para pedir más dinero, ayuda y apoyo militar desde que empezó la guerra en Ucrania. Ya sea recibiendo a líderes mundiales en la capital, Kiev. O cuando se dirige ante gobiernos e instituciones internacionales a través de llamadas de videoconferencia. Pero en casi diez meses de guerra no ha salido de Ucrania hasta ahora. Zelensky tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington y dirigirse al Congreso. Una visita que plantea problemas de seguridad. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exhortó a los legisladores a asistir en persona a la sesión de este miércoles para un enfoque especial sobre la democracia. El viaje se produce un día después de la visita no anunciada del presidente ucraniano a la ciudad asediada de Bahmut en la primera línea del frente. Allí se reunió con las tropas ucranianas y condecoró a los soldados. También recibió una bandera ucraniana de regalo. El enemigo aumenta su ejército, nuestro pueblo es más valiente y necesita armas más potentes. Lo transmitiremos de los muchachos al Congreso, al presidente de Estados Unidos. Agradecemos su apoyo, pero no es suficiente. Es un hecho, no es suficiente. Washington es uno de los mayores defensores de Ucrania y lo que ocurra aquí, ahora podría ser crucial. Los legisladores se preparan para votar un paquete de gastos que incluye unos 45.000 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania. Sonada visita de Volodymyr Zelensky a Bahmut. El presidente de Ucrania se presentó este martes en la ya emblemática ciudad de la región de Donetsk para mostrar su apoyo a las tropas allí desplegadas, en plenos combates con las fuerzas rusas. Zelensky viaja este miércoles a Estados Unidos para comparecer ante el Congreso de este país. En Bahmut, por su parte, continúa una población cuya lucha ha sido la de la supervivencia diaria y forzada en muchos casos a abandonar la ciudad. Cuando te vas a la cama, rezas, cuenta Larisa. Todas las noches. Cuando te levantas, rezas. Cada noche y cada mañana. Para seguir vivo. Y para que siga siendo así. Cada vez. Hemos perdido la noción de los días. No sé si hoy es sábado o domingo. Algo más lejos del frente, en el Kremlin, también Vladimir Putin honraba a sus hombres, en este caso oficiales del Estado, con motivo del Día del Agente de Seguridad. El presidente de Rusia reconocía que la guerra no está saliendo según lo previsto. Me gustaría hacer una mención especial a las divisiones de las agencias de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora lo tienen difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Gershon y Zaporilla es extremadamente difícil. Entre los condecorados se encontraban los dirigentes en Moscú de las cuatro regiones ucranianas ocupadas por Rusia. La guerra cumplió este martes 300 días, sin pisos de un alto fuego a corto plazo y ya con el temido invierno sobre los soldados y los civiles. Hoy Zelensky, por primera vez desde que comenzó la guerra, ha viajado a Estados Unidos para reunirse cara a cara con Joe Biden. Y el Kremlin, Rusia, no ha tardado mucho en responder sobre ese llamamiento también que les han hecho hoy los chinos, concretamente el presidente de China, Xi Jinping, a negociar precisamente cuando está ocurriendo este encuentro entre Joe Biden y Volodymyr Zelensky. Ahora el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el viaje del presidente ucraniano a Washington no va a tener ningún resultado positivo y que Rusia no ve ninguna posibilidad de establecer conversaciones de paz con Kiev después, sobre todo, de que se vaya a producir ese viaje. Peskov ha ido un poco más allá en sus amenazas, ha advertido de que el suministro de armas occidentales a Ucrania continúa y se viene más lejos. Es que hoy una de las cuestiones que podría plantearle Joe Biden a Volodymyr Zelensky es, entre otras cosas, el envío de misiles Patriot. Bueno, pues Peskov ha advertido que ese suministro continúa y ha dicho también que eso conduce a un agravamiento del conflicto. Por lo tanto, amenaza desde Rusia a Ucrania por ese suministro de armas. Dice Peskov también ha sido más duro y ha asegurado que esto no augura nada bueno para Ucrania. Mensajes del Kremlin, de Rusia, después de conocer que Zelensky está ya viajando a Estados Unidos para reunirse con Biden y, bueno, pues recibir más ayuda todavía de los Estados Unidos. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, las repercusiones tras este anuncio de que Volodymyr Zelensky se hará presente en este... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.